Bueno, la queja que nosotros tenemos es la ola de inseguridad que se está presentando en el barrio La Llarrera. En esta semana hubo más de cuatro robos de seguido, pero la policía no se apersona de las inquietudes que se están presentando por la comunidad. Entonces yo le hago un llamado también al señor comandante de la policía para que se apersone más y esté más pendiente, ya que los cuadrantes pasan de largo, pero nunca hablan con las comunidades, nunca se acercan. Tienen un diálogo continuo con las comunidades y también le digo al señor secretario de gobierno que también tome las medidas pertinentes, se reúna con la comunidad a través de un consejo comunitario y que nos ayude a buscar la solución oportuna para solucionar todo este problema de inseguridad. En este sector hay presencia de los de la calle, de los indigentes de la calle que se han tomado esta parte. Debido a eso también vienen los robos, sí, porque claro, ellos han formado cambuches en este sitio y se han apoderado para la venta y consumo de droga. Entonces están cerca de nuestras casas, miren nuestras casas aquí mismo. Entonces es por eso tanta inseguridad. Entonces hacemos un llamado realmente urgente porque de verdad estamos temerosos. Gracias. 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 Gracias.